¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Sword Art Online. El día de hoy, como lo puedes ver por pantalla, tenemos un formato un tanto diferente, pero bueno. Espero que les guste este formato 2.0 con un poquito de cámara. Si es así, me apoyarían muchísimo dejándolo en los comentarios, no sé, demostrando con un pulgar arriba. Y si no, volvemos al formato normal. Eso es un formato mezclado, no siempre van a ver mi cara, va a haber un videíto de fondo que siempre pongo. Porque ya sabes, siempre en todos mis videos son exactamente iguales con el mismo visual de fondo. Y pues vaya, el resto ya sabes, es historia. Pero bueno caballeros, el punto de todo este video es que el día de hoy vamos a hablar de, pues sí, de Sword Art Online. Como es de costumbre desde hace más de 5 años aquí en tu canal de YouTube. Pero nos vamos a centrar hacia el futuro. Bien sabrás que hace un par de días hablamos acerca del pasado, 2023 y todo lo que ocurrió a través de este año. Y a resumidas cuentas llegamos a la conclusión en que posiblemente, muy probablemente, este 2023 fue el peor año para Sword Art Online desde hace ya bastante, bastante tiempo. Pero el día de hoy vamos a tomar un enfoque más presente y hacia adelante, hacia este 2024. ¿Qué nos espera? ¿Qué espera ver la comunidad? ¿Qué recibiremos? ¿Acaso alguna temporada nueva? ¿Algún juego? ¿Alguna entrega? ¿Qué nos espera este año? Y bueno caballeros, justamente para eso es este material. Así que me apoyaré muchísimo dejando un pulgar arriba y un comentario en la sección de ahí abajo para que así YouTube posicione mucho mejor este material. Te recuerdo que todas mis redes sociales las encontrarás en las que os estoy en este video. Y también te recuerdo que esta misma noche, de hecho desde el comienzo del año, estamos haciendo directos todos los días en la plataforma morada de Twitch. Enlace en la descripción. Al igual que también ya se encuentra completamente activo nuestro servidor de Discord, al igual que el canal secundario. Ese canal en donde publicábamos gameplays de SAO y cositas personales que vayamos haciendo en los directos como servidores de Minecraft, juegos con la comunidad, etc, etc. Así que mi hermanito, toda la información en la descripción para que le vaya a dar un vistazo y también en el comentario fijado por tu servidor. Así que caballeros, sin más preángulo, vamos a centrarnos, como no, con la temática de hoy. El futuro de SAO para este 2024. Ya te lo sabes, toma asiento, ponte cómodo porque estamos a punto de empezar. Y bueno, ahora sí. Link Start. Ok, muy bien, vamos a comenzar, como no, por lo más reciente. Bien sabemos que en el tema del anime se esperaba que para este 2024 se tenía bastante estipulado. Ya la presencia de la producción actual de la segunda temporada de Sword Art Online Alternative Gang Game Online. Sí, esta temporada ya está completamente confirmada. Ya es un hecho, vaya, es una realidad. La única, el único detalle aquí es que... Se encuentra esta segunda temporada en un proceso de producción muy, muy temprano, muy, muy prematuro. En el video anterior, en el que hablamos acerca del pasado de SAO, hablamos de dos proyectos en particular del anime de SAO. Vendría siendo esta dichosa segunda temporada de Gang Game Online, al igual que la nueva película de SAO completamente original. Y te recuerdo, cada una de estas entregas va con un estudio de animación diferente. Por ejemplo, Alternative está de parte del estudio Treehearts, con un equipo completamente diferente al de SAO Anime original, que será encabezado como no por A1 Pictures, que claro que no puede faltar de toda la vida. Básicamente, el proceso de producción de ambas entregas, en este momento se encuentran en etapas muy verdes. No solamente de la segunda temporada de G.G.O., sino también de la película original de SAO. Se encuentran en etapas muy, muy prematuras de producción de desarrollo. Y obviamente, como todo proyecto, tiene su tiempo para trabajarlo, el equipo tiene que hacer de las suyas. Y vaya, esto puede tardar lo que tenga que tardar, ya sean meses o inclusive años. Porque te voy a decir una cosa, la película oficial, la original de SAO que va a salir, ¿quién sabe cuándo? Se tardó un año con dos meses, solamente para la preproducción. O sea, todo el contenido base, todo lo que es la organización, quién va a hacer la música, quién va a hacer las voces, el elenco, el personal, escuadrones de animación, guión, guión gráfico y de todo. Para eso se tomaron un año y medio. Ahora, para plasmar todas las canciones, interpretaciones de los actores de voz, todo eso, nos pueden faltar meses, si no es que más de un año. Y por eso, caballeros, aquí viene la noticia más impactante. Recientemente, a través de Twitter, se mencionó que en el Anime Japan 2024, que ya fue anunciada hace un par de días, lamentablemente, no va a estar Sword Art Online. Si un anime no sale en el Anime Japan, con el prestigio que lo tiene con Sword Art Online, muy probablemente eso significa que este 2024 no va a haber SAO, no tendremos SAO. Parecería un chiste, ¿verdad? Parecería un chiste de mal gusto, pero vaya, amigo, desde el 2020 hasta el 2024 ya han pasado cuatro años, desde la última temporada de SAO. Y no hemos tenido otra entrega más que películas. Oye, amigo, en serio, el tema de Sword Art Online está bastante, bastante duro, la verdad. Está bastante, muy, muy duro. Pero bueno, caballeros, un lado positivo de todo esto, apenas nos encontramos a 13 de enero, a fecha que estoy grabando este video. Estamos actualmente en una etapa muy, también, muy temprana de enero. O sea, estamos comenzando el año, es bastante pronto para sacar conclusiones a estas alturas. Pero, vaya, amigo, tomando en cuenta que ambos proyectos se encuentran actualmente en producción, eso significa que muy probablemente, no es seguro, te lo reitero, una vez más, no tengamos proyecto de SAO. Y cuando te digo proyecto, no solamente te hablo de que lancen el anime, no, te estoy hablando de que seguramente este 2024 no saquen nada de SAO, ni siquiera un teaser, un tráiler, nada. Es muy, muy probable, de verdad. A este paso me atrevería a decir que, yo que sé, amigo, que para el 2025 va a salir la segunda temporada de GGO, para el 2026 la película original de SAO, y para el 2028 hasta el 2030 va a empezar Unital Ring. Atentos a mis palabras y a mis predicciones, chicos, de verdad. Recuerden estas palabras, se los prometo. Pero bueno, a ver, chicos, tranquilo todo el mundo, que no pasa nada, ya hablamos del anime. No, probablemente no haya nada este 2024. La comunidad de SAO va a morir completamente, a menos que saquen algún anuncio fuerte, porque si no así me voy a quedar sin comer lo que es un año entero. No, ya vamos para tres o cuatro años, o sea, ayúdenme, por favor. Esto no es broma. Pero bueno, chicos, a ver, que el universo de SAO no solamente es el anime, ya sabes, también tenemos lo que son las novelas, el manga, y por supuesto también el universo del Gameverse, completamente independiente a todo lo visto en el anime. A ver, por un lado tenemos la novela, ya te lo dije. Este año 2024, el creador de SAO, Reki Kawahara, va a lanzar el volumen número 27 de la historia de Axel World. Sé que no tiene nada que ver con SAO, pero de cierto modo sí, tomando en cuenta que están en el mismo universo, solamente que en tiempo futuro. Pero bueno, el punto más importante de esto es que actualmente Reki Kawahara todavía se encuentra escribiendo el próximo volumen de Unital Ring, el siguiente volumen, la continuación directa del arco Alicization, poco después de su final abierto que tuvimos en la última temporada. Ya sabes, el capítulo número 23 de la tercera temporada, parte 2. Así que eso son buenas noticias, y muy probablemente eso signifique que no vamos a tener nada más de contenido de Reki Kawahara este año, ya que este 2023, si lo recuerdas, Reki Kawahara envió sus esfuerzos a dos cosas. La primera fue la historia nueva, la historia original, la nueva IP que Reki Kawahara desarrolló, llamada Demon's Quest. Una historia completamente oficial, original de Reki Kawahara, que en teoría no se resguarda, no tiene ningún parentesco con sus antecesores, ya sea Saw, Axel Gore, Insulator, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con ellos, y eso a su vez significa que Reki Kawahara en este momento tiene cinco historias activas en novelas ligeras, escritas por él solo al mismo tiempo. Es que parece un chiste, de verdad, parece un chiste. Por si fuera poco, el señor Kawahara también envió todos sus esfuerzos a lo que es las historias tipo side stories que fueron complementarias de los Blu-rays, tanto de Area of Stardust Night, al igual que de Scourge of Deep Night, y muchísimas otras side stories y cositas que fueron lanzando poco a poco. La supervisión de los mangas de Saw también le quita bastante tiempo, al igual que la supervisión del What If The Sword Art Online, el cual fue una compilación de varias historias creadas por diferentes autores independientes. Al igual que la supervisión de la historia de Last Recollection, vaya, todo eso fue un rollo también para Reki Kawahara, no directamente, ya que él solamente dice, no, pues, está chido. Porque literalmente su labor como supervisor en estos proyectos es como de, sí, está chido, o no, no me gustó, pero aún así, públicalo. Ha sido fácil en su chamba, ¿sabes? O sea, no más tiene que echarle un ojo y, venga, lo que viene. Entonces, a lo que voy con todo esto, chicos. Reki Kawahara en este momento le está dando un poquito de prioridad ya a lo que son sus historias pasadas como Axl Ward y Saw. Progressive hasta ahora no se ha confirmado, de hecho se esperaba que el próximo volumen que saliera no fuera de Unital Ring, tomando en cuenta que Progressive lleva más tiempo estancado que Unital Ring, o sea, que la historia principal de Saw lleva más de un año estancada, pero bueno, al final Reki Kawahara dijo, ¿sabes qué? Me inspiré con Unital Ring y le vamos a dar de lleno hasta que se me agote esta fuente de energía. Ahora, hablemos un poquito acerca de los mangas. Ya sabes, te recuerdo una cosa, los mangas no son escritos por Reki Kawahara. La historia como tal la toman de Reki, claro que sí. Reki supervisa unas cosas, da el visto bueno, dice que sí o que no, pero vaya. En general, Reki Kawahara no mete sus mandos, no se ensucien los mangas. Él lo único que hace es supervisar y poco más. En cambio, tiene algunos mangakas encargados de hacer las ilustraciones y cositas varias, hacer la historia, la trama y todo lo demás. Y esta receta se repite con todos los mangas. En este momento solamente está en producción el manga de Unital Ring. Y al igual que el de Sword Art Online Reincrad, que vendría siendo una copia, un remake, exactamente igual de lo que fue el primer manga de Sword Art Online que salió al mercado. El primerito, sí. Este primer manga que tiene un dibujo horrible y que lo tengo en la vuelta de mi esquina. Ahorita te lo voy a traer. Es más, voy a la tienda de panini y lo voy a comprar. Vamos para allá. Te estoy hablando de esta vaina, amigo. Te estoy hablando de esta vaina. Que básicamente tiene de los primeros diseños para un manga de Sword Art Online. Tan solo checa la portada, amigo. Checate nada más esto. Te apago hasta la luz para que lo puedas enfocar bien. Vaya ojos saltones que tienen. Se parece a Lelouch, amigo. De verdad. Pero vaya, en general, si te das cuenta, o sea, la calidad está bien, ¿no? Pero, pues, básicamente, pensaron. ¿Por qué dejarlo así si podemos vender la misma cosa a una mejor calidad y por un precio un poco mayor? Y así fue como nació, básicamente, Sword Art Online. Reincrad, que es lo mismo que esta madre, solamente que con mejor calidad. Rompí mi lámpara. Y por cierto, ya que estamos hablando acerca del manga de Unital Ring, te recuerdo que en estos días estaremos en directo en la plataforma morada de Twitch, reaccionando, o más bien haciendo la respectiva review análisis de cada capítulo que vaya saliendo del manga de Unital Ring. Actualmente, en este mismo tu canal de YouTube, ya te he publicado un par de reviews. Te dejaré la lista de reproducción que he creado hace ya varias semanas, varios meses, de hecho. Arribita a la derecha para que le eches un vistazo por si te interesa saber un poquito acerca de la historia de Unital Ring plasmada en el manga. Que, en teoría, es exactamente igual que la novela ligera, solamente que con dibujitos. Así que, si te da flojera leer, creo que esta es una buena oportunidad para que te empapes un poquito en la historia de Unital Ring sin tener tanto texto de por medio. Así de fácil. Y ahora sí, caballeros, un poquito del Gameverse. Sabemos que a finales del 2023 salió el tan aclamado, si es que tener el menor rating en todos los juegos de SAO es ser aclamado. Last Recollection, sí, amigos. Last Recollection salió a finales del 2023, el último juego de Sword Art Online, en teoría. Y qué decir, básicamente, ha sido el juego más corto de Sword Art Online, probablemente, que han lanzado hasta ahora. A lo que voy con esto es que hasta el día de hoy ni siquiera han lanzado una actualización gratuita que extienda la historia, un DLC, algo. No ha metido ninguna actualización de ese tipo. Más que actualizaciones de supports, algunos parcheos de, no sé, glitches, trucos, errores que había dentro del sistema del juego y cositas así. Se había anunciado el tema del DLC de las escenas de las cámaras, pero hasta ahora tampoco tenemos información. No se sabe cuándo, no se sabe ni a qué hora. Y por ahora, todavía, Integral Factor sigue reinando, como no, el universo de los videojuegos de SAO. Ya sabes, Integral Factor es ese juego completamente gratuito para dispositivos móviles de Sword Art Online, que sigue reinando después de ya... ¿Seis años? Ya tiene demasiado tiempo ese juego, de verdad. Y nunca lo he jugado bien. Pero sí, básicamente, SAOIF sigue en la corona, sigue siendo el rey de los juegos de celular de Sword Art Online. Claro, si hubiera estado Memory Defranc, si acaso Unish Blading no hubiera cerrado, a lo mejor esa coronita se lo hubieran quitado tarde o temprano. Pero bueno, está bien la cosa, así pasa. Y bueno, caballeros, hay un tema todavía que no hemos tocado y es Variant Showdown, chicos. Ya sabemos que este verano del 2024 va a regresar SAOBS a la tienda del Play Store, claro que sí. Va a regresar a los dispositivos móviles de una vez por todas. El problema de esto es que, tomando en cuenta que este año una vez más va a ser un año bastante apaciguado, bastante muerto para Sword Art Online, no sé si todos los esfuerzos que vayan a hacer los creadores, los desarrolladores de esta vaina, les vayan a resultar o vayan a ser efectivos, de verdad. Porque tomando en cuenta que no hay anime de por medio, cualquier entrega o cualquier esfuerzo por promocionar cualquier producto de SAO que haga el staff, muy probablemente no sea bien remunerado, bien recompensado o bien visto por la comunidad. Básicamente es lo que le está pasando actualmente al canal. Al no tener un tema como tal de tendencia del cual hablar, yo me centro únicamente en lo que sé, en lo que me especialisto en SAO, y a pesar de que no haya tendencias, yo sigo haciendo lo mismo a pesar de los resultados. Básicamente vendría siendo una sinergia, algo similar. No importa cuánto te esfuerces, si no hay un buen enganche, de todos modos, seguramente este video al final de cuentas lo va a ver tú, mi perro y yo que sé, mi abuela. El futuro de SAO pinta... más o menos... regular, regular. No tan bien, no tan mal, pero a largo plazo pinta mejor. A corto plazo, si nomás hablamos de este 2024, pinta horrible. Pero si lo vemos de un... no sé, del 2024 al 2026, dices, ay wey, hay una temporada en producción, una película, varios volúmenes en producción, Reiki Kawahara, Juegos de SAO, oye, hay un montón, ¿no? Pero a corto plazo, este 2024, no le veo mucho futuro a SAO, la verdad. No le veremos mucho futuro, seguramente hasta el 2025. Y ojo a las predicciones, ¿eh? Ojo a las predicciones. Cuando terminó World of Underworld, yo recuerdo perfectamente que dijimos, Chad, SAO se va a morir como 4 o 5 años. Así lo dijimos y así fue, chicos, así fue. Claro, tiene sus puntos fuertes y sus puntos bajos, pero básicamente, SAO va a regresar como dentro de 5, 6 años, no sé, para el 2025, 2026, por ejemplo. Y en fin, caballeros, vamos a dejar este video por acá. Espero que les haya gustado, informado o al menos se ha entretenido un poco este material. Si así, me apoyaréis muchísimo dejando un pulgar arriba y un comentario en la sección de ahí abajo. Te recuerdo que también mis redes sociales podrás encontrar en la descripción de este video, al igual que mi canal secundario con el Twitch, en donde seguramente estemos en directo esta misma noche, porque todos los días hacemos directo a partir de las 7 de la noche en Adelante Oriarra de México. A veces un poquito más tarde de lo normal, porque se me hace tarde. Válgame la redundancia, pero bueno. Y como siempre, proceder a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal en que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. No, por pantalla, sí, ahí. Y como siempre, las mención de sus notificas de cada video son para De verdad, chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido más allá de tan solo ver mi video. Se los agradezco de todo corazón. Y bueno, chicos, ya se la saben, como siempre digo, mi nombre es FederMDT y nos vemos hacia el futuro. Bye, bye.